Hola a todos, soy Mali Perciera y los espero en La Gran Compre Huachaca el 27 y 28 de abril del 2018, no el 2015, pero en este año va a suceder en el centro cultural Estación Mapocho, no olviden comprar sus entradas y votar por mí con la mamá Huachaca en huachaca.cl o en la cuarta.com me están diciendo todo, soy estúpida, no tengo nada